¡Ping! ¡Pong! ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh no! ¡Ladrones en el banco! ¡Fiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! Ahora busquemos al segundo ladrón Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Quién ves? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales A ver... ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! Sí, 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 eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! Sí, atrapamos a todos los ladrones Muchas gracias, amigos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, pin-pon ¡Piburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Ah, ladrones! ¡Ping-pong policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí, la familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados ¡Así es! Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré Amigos, encontremos a Tiburón Mamá Ladrona Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¡Hola! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papaladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladron! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Ah, no! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. Tú has visto un tiburón ladrón con rayas. ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Sí! ¡Diez ladrones de puntillas que robarán! ¡Se resbala un ladrón, quedas detenido! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Nueve ladrones de puntillas que robarán! ¡Ajá! ¡Le sale hipo a un ladrón, quedas detenido! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Ocho ladrones de puntillas que robarán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mujuyora a un ladrón, quedas detenido! ¡Tres! ¡Siete! ¡Siete ladrones de puntillas que robarán! ¡Bimban con tres ladrones, quedan detenidos! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro! ¡Cuatro ladrones de puntillas que robarán! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡No! ¡No! Tres ladrones de puntillas que robarán Se asustan dos ladrones, quedan detenidos Ocho, nueve, uno Una ladrona de puntillas que robarán ¡Alto! Está comiendo una ladrona, quedas detenidas ¡Diez! ¡Todos atrapados! Diez ladrones de puntillas han sido atrapados ¡Yo y yo y Boo! ¡Yo y yo y Rey! La super patrulla salvó la ciudad ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Niñín! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¡Mmm! ¡A quién le preguntamos! ¡Veo, veo! ¡A quién ves! ¡A un amigo! ¡Y quién es! ¡Veo, veo! ¡A un amigo con plumas! ¿Será que es un tucán? ¡Ah! ¿Que no? ¿Entonces es un loro? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas! ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Tebe ser un búho! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, búho! ¡Ni-ni! ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a Tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río. ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas. ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni-ni! Veo, veo... ¿A quién ves? A un amigo... ¿Y quién es? Veo, veo... A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver... ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? No, no, no... Eso no, eso no es así. No, no, no... Eso no, eso no es así. ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa. ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola, cocodrilo! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh, muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río. ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles. ¡Ni-ni! Veo, veo... ¿A quién ves? A un amigo... ¿Y quién es? ¡Veo, veo a un animal con una cola larga! ¿Un gato? ¡Mmm! ¿Será una serpiente? ¡Mmm! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas. ¡Bananas! ¡Ah, es un mono! Sí, 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 eso 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 sí. ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm... Vi a unos cerca de la cueva. ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! Muchas gracias por salvarme, amigos. Estamos muy felices de que estés de vuelta. ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cinco ladrones cuando toda la ciudad duerme. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones! Cinco ladrosuelos de puntillas. El primero dice... ¡No hay nadie aquí! El segundo dice... ¡No veo nada! El trasero dice... ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice... ¡Vayan más lento! ¡Vayan más lento! El quinto dice... ¡Qué robaremos! ¡Super patrulla al rescate! ¡Alto! ¡Quieren escapar los ladrosuelos! ¡Los atraparemos otra vez! ¡Cuando toda la ciudad duerme! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones! Cinco ladrosuelos de puntillas. El primero dice... ¡No hay nadie aquí! El segundo dice... ¡No veo nada! El tercero dice... ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice... ¡Vayan más lento! El quinto dice... ¡Qué robaremos! ¡Super patrulla al rescate! ¡Alto! ¿Quieren escapar los ladrosuelos? ¡Ni soñando! ¡Alto ahí! Cinco ladrosuelos de puntillas. El primero dice... ¡No hay nadie aquí! El segundo dice... ¡No veo nada! El tercero dice... ¡Shh! ¡No hagan ruido! El cuarto dice... ¡Vayan más lento! El quinto dice... ¡Qué robaremos! ¡Aaah! ¡Super patrulla al rescate! ¡Quieren escapar los ladrosuelos! ¡Super patrulla al rescate! ¡Quieren escapar los ladrosuelos! ¡No! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Qué daño! ¡Dios mío! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces ¿La luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso 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 sí Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Ni, mi, mi, mi! ¡Ni, mi, mi, mi! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? Hmm ¿Un tenedor? Hmm ¿No? Hmm ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! Hmm No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Uuuh! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus dientes T-Rex Gracias a ustedes Soy el dinosaurio más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! I-O, 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 en camino I-O, y protejo la ciudad Día y noche, noche y día Soy agente de policía I-O, I-O, en camino I-O, I-O, el pateo ladrones ¡Sí! Somos un equipo genial Todo podemos lograr Yo-Yo, yo-y ¡Hey, hey, hey! De puntillas somos ladrones De puntillas a hurtadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar De puntillas somos ladrones De puntillas saltadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar ¡Ioí! ¡Ey! ¡Los atrapados! ¡Ioí! ¡Aquí la policía! ¡A atraparlos quietos allí! ¡Quietos! ¡Están arrestados! ¡Yoy, yoy! ¡Ja! ¡Yoy, yoy! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Yoy, yoy! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Ping Pong Pilla de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! Si necesitas ayuda, ¡llámanos! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¿Qué pasará hoy? ¡Ah! ¡Parece que hay otra emergencia! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Robaron dinero y joyas del banco y se están escapando! ¡Por favor, atrápenlos! ¡Debemos atrapar a los ladrones! ¡Vamos allá! ¿Con quién debería ir? ¿Debería ir con camión de bombero? ¡No soy bueno atrapando ladrones! ¿Entonces debería ir con ambulancia? Yo debo cuidar a los pacientes ¿Debería ir con patrullero? ¡Yo atraparé a los ladrones! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Los ladrones deben estar escondidos por aquí! ¡Tienes razón! ¡Atrapémoslos y llevémoslos a la cárcel! ¡Ah! ¡Deben estar en algún lugar de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Oh! ¡Pude haber escapado! ¡Estoy seguro que están por aquí! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Te atrapé! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Debemos atrapar al último ladrón! ¡No seas cobarde y sal de ahí! ¡Oh! ¡Te encontré! ¡Mi dinero! ¡Ven a nos ir! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! ¡Yo, yo y ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Yo, yo y ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Vámonos! ¡Yo, yo valiente patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Mira, ahí está! ¡Alto! ¡Están arrestados! ¡Yo, yo super valiente patrulla! ¡Yo, yo y ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Yo, yo y ho, ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Io, io! ¡Amable patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Pobrecito! ¡No llores! ¡Vamos a casa! ¡Io, io! ¡Súper amable! ¡Patrulla! ¡Yo, yo y ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Yo, yo y ho, ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Al saludo! ¡Yo, yo y ho! ¡Yo, yo y hey! ¡Yo, yo y ho, ho! ¡Yo y yo y hey! ¡No! ¡No quiero estar aquí! ¡Oh, por favor! ¡Oh, no! ¡Hay una araña! ¡Ah! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ladrones malos merecen ser castigados! ¡Así es! ¡No importa dónde se escondan, los encontraremos! ¡Somos el Súper Dupe! ¡Equipo de rescate de Ping Fong! ¡Son increíbles equipo de rescate de Ping Fong! ¡Ahora todos estamos seguros! ¡Gracias a ustedes! ¡Por favor, sigan manteniendo nuestra villa a salvo! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Súper Dupe! ¡Equipo de rescate de Ping Fong! ¡Ahora todos estamos seguros! ¡A rescate! ¡Súper rescatadores valientes! ¡Trabajando a toda hora! ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llámalos! ¡Súper rescatadores! ¡A rescate! ¡Sí! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si hay algún incendio! ¡Bombero! ¡Llama si estás enfermo! ¡Apulacia! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Nuestro serbe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper poder genial! ¡A lazo! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible! ¡Los Súper Rescatadores! ¡Sí! ¡A rescate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!